Bueno machitos, un video tremendo, tremendo, tremendo Que comience el caos, que comience la destrucción Resulta que Ecuador está en una crisis tremenda Y todo gracias al bloqueo de petróleo de parte de México Sigan viendo Bloqueado Lo que pasó en la embajada pasó hace ya un buen tiempo Pero no acaba, no acaba Y era lo que se había dicho en los videos Y lo que habíamos visto en todos lados Que eso iba a ir creciendo Iba a volverse más complicado En vez de arreglarse, se va a empeorar Tengo miedo Hasta que este pendejo, porque no hay otra palabra Eso es verdad Pide disculpas y ofrezca cosas para reivindicarse con el gobierno de México Y con los mexicanos también Órale este carnal si me comprende Entonces machitos, vamos a ver de qué se trata este video Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Lo Mexicano Ecuador Lamenta que México ya no les venda petróleo Así es, México ha decidido cerrar el grifo del petróleo hacia Ecuador Y la prensa ecuatoriana no se lo toma a la ligera Con titulares llenos de pesar y preocupación Los medios ecuatorianos están lamentando profundamente Que este suministro energético crucial para su país Se esté deteniendo ¿Qué ha pasado? Pues bien Las relaciones comerciales entre México y Ecuador Se han visto afectadas Y uno de los mayores golpes Ha sido en el sector energético El gobierno ecuatoriano dependía del petróleo mexicano Para mantener a flote gran parte de su industria Y ahora se ven obligados a buscar nuevas fuentes de suministro La prensa de Ecuador está publicando editoriales enteros Donde culpan a las recientes tensiones diplomáticas entre ambos países Como el principal factor de esta decisión mexicana El futuro energético de Ecuador parece incierto Y los comentarios no han parado de llover Llamando esta situación Un duro golpe para la economía ecuatoriana Y un gran desafío para la administración del presidente ecuatoriano Hay documentos revelados Que supieren que podría reducir las exportaciones Esto lo está haciendo ¡Es bien Richard! ¡Es bien Richard! El presidente Andrés Manuel López Obrador Confirmó en su conferencia de prensa Que en las próximas semanas Que el petróleo mexicano Ajusta y recorta las exportaciones ¡Uy parce! ¡Qué embalada! La pregunta expresa sobre si la información discutida por Reuters Cictada por el economista Era cierta El mandatario federal Según principio negó que fuera verdad la información Sin embargo, conforme planteó sus argumentos Confirmó que tomaría en esta mesa ¿Pero dices que se va a recortar? Sí, la exportación de crudo ¿La exportación? La exportación No, no Se ve pa, pa Va a irse Este Ajustando ¿Sí? O recortando En la medida ¿Sí? Que tengamos toda la capacidad Para refinar La materia prima De petróleo crudo En el país Cuando Entre A Operar Por completo Porque ya hay Plantas que están operando Para recortar como 430 y tantos mil barriles diarios de exportación ¿Sí? Para la refinación ¿Sí? Para la refinación ¿Sí? ¿Sí? 2024, 2025, 2026 Los recortes que quieren hacer ¿No? Lo que viene pensado ¿Y proyectos? De producir De gasolinas Dice el tubo Entonces el cambio Que se aplicó En política petrolera Es dejar De exportar Crudo Y materia prima Que es lo que Yo he cuestionado siempre ¿Cómo vender naranja? Para comprar jugo de naranja ¿Por qué no aquí En México Refinamos nuestros petróleos Y le damos valor agregado Y se generan empleos Esa es la nueva política Continuado con esta política Pues ahorita estaríamos Comprando toda la gasolina Fuera Toda la que consumimos Al Ecuador lo llamaron El jaguar latinoamericano Así lo llamaron en el 2013 Una revista América Economía Un ministro Sabía que el jaguar Es el felino más fuerte Más poderoso Alemán Un país Que se desarrollaba Hoy Una revista Un periódico francés Charliando Ecuador El primer país En exportar cocaína Que es lo que aplaudían El día de hoy Esa es la verdad Ay, parche Es lo que aplaudían El 24 de mayo Presidente Cifras falsas 105.000 empleos Dijeron De empleo joven Pero el mismo INEC Dice que son 83.322 empleos Esa es la realidad Una institución Del mismo estado ecuatoriano Desmiente las cifras Que el 24 de mayo Vino aquí a decir El señor presidente Que aplaudían Es mi pregunta Perfecto señor presidente Otra cifra Purísima Que no la dijeron La migración Sigue subiendo 81.338 personas Entre enero A abril Este año Sigue saliendo Esa cifra no la dio Vuelvo a preguntar Que aplaudían Que aplaudían En seguridad Dan una cifra aquí Que supuestamente ha reducido El número de muertes violentas En 27% Y la realidad De los números Es que apenas Hay una reducción Del 17% Cuando el gobierno De la revolución ciudadana En el 2017 Dejó 5% 5% 5 homicidios Por cada 100.000 habitantes Esa es la realidad Los números No mienten Era importante esta aclaración Para que no nos vengan a confundir Porque aquí quieren Un contrato Con el FMI Un acuerdo con el FMI Pero viene el paquetazo Van a subir el precio del gas Van a eliminar el subsidio De los combustibles Van a subir el precio De la energía eléctrica Van a quitarles Más servicios A los ecuatorianos En definitiva Van a empobrecer Al pueblo ecuatoriano Y eso no lo podemos permitir Y esta asamblea Tiene que detener Seremos los dueños De nuestro destino energético Los dueños De nuestro destino energético México está harto De vender el petróleo A Argentina y Ecuador Para buscar La autosuficiencia Y aquí ¿Qué nos pueden decir? Van a decir Que sí Que no nos interesa A nosotros Que no es Un proveedor Un abastecedor Bla 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 Metiéndose más a problemas De este muchacho Y probablemente Justifique yo a mi ley Que es Pero este otro Nos ha embarcado En problemas graves Y sigue con un capricho De seguir en la presidencia No somos iguales Los gobiernos neoliberales Dejaron en el abandono Las seis refinerías Nosotros las estamos rehabilitando Con los trabajadores De Pemex Y ya se construyó La nueva refinería De Dos Bocas Y compramos Una refinería En Texas Y ya no vamos A comprar las gasolinas Y el diésel En el extranjero Se va a producir En México Y no va a aumentar El precio De los combustibles Era importante Esta aclaración Para que no nos vengan A confundir Porque aquí quieren Que se firme Un contrato Con el FMI Un acuerdo con el FMI Pero viene el paquetazo Van a subir el precio Del gas Van a eliminar El subsidio De los combustibles Van a subir el precio De la energía eléctrica Van a quitarles Más servicios A los gobiernos En definitiva Van a empobrecer Al pueblo ecuatoriano Y eso no lo podemos permitir Y esta asamblea Tiene que detener ¿Creen que Nos estamos Chupando el dedo O que Es como antes Que los gobiernos Se arrodillaban Ante las Hegemonías Ante gobiernos extranjeros Ahora no México es un país Independiente Libre Soberano No somos Colonia De ningún país Extranjero Y vamos a seguir Resistiendo Y esto también lo digo Por la agresión A Nuestra soberanía En Ecuador Mientras tanto En México El gobierno ha optado Por mantenerse firme En su decisión Y los especialistas Señalan que este Es un claro mensaje De que México No va a ceder Ante presiones externas Este cierre Del suministro No solo es una decisión Económica Sino que parece ser Parte De una estrategia Geopolítica Más amplia Lo cierto es que Ecuador Se enfrenta A un reto Monumental Ahora El país Sudamericano Deberá buscar Nuevas fuentes De energía Y establecer Acuerdos Con otros Proveedores Para Cubrir El vacío Que ha dejado El petróleo Mexicano El gobierno El gobierno ecuatoriano Ya ha comenzado A explorar Alternativas Incluyendo Negociaciones Con países Como Venezuela Y Brasil Pero esto No será Una tarea Sencilla Y llevará tiempo Adaptarse A los nuevos Términos Así que Ya lo saben Amigos Esto es Un auténtico Terremoto Diplomático Que estamos Presenciando En nuestra Región Estén Muy atentos Porque lo que Suceda En los próximos Días Podría Cambiar El rumbo De las Relaciones Entre estos Dos países Y el futuro Energético De Ecuador Y ustedes ¿Qué opinan? ¿Debería México Seguir Con esta Postura Firme? ¿O será Que veremos Una reconciliación En los próximos Meses? No creo Déjenos sus Comentarios Aquí abajo Y no olviden Suscribirse Darle like Y compartir Este video Con todos Sus amigos Para estar Siempre Bien informados Hasta la próxima Suscríbase Ahora mismo Bueno machitos Impresionante Esto La verdad Es que A mi hay un youtuber Que me parece Muy chistoso Pero solo lo veo Por eso Porque dice Que todos Estamos conectados Con todos Y pues me parece Muy curioso Porque esto Me hace recordar A eso Todos estamos Conectados Entonces Este no Boboa Viene y hace Lo que hizo Y creía Que no le iba a afectar Creía que Iba a poder salir De campante Esto como si No hubiera pasado Nada Todo tiene una conexión Uno hace algo Y eso Tiene su repercusión En otra cosa Y en otra cosa Y en otras cosas Que se están armando Lo que dice El famoso proverbio Creo que es chino Que el alete De una mariposa En un lado del mundo Es un huracán En el otro Y eso es lo que le pasó A Ecuador Que está viviendo Las consecuencias De la decisión De una persona Y se va a poner peor Se va a poner peor Y eso también Va a traer criminalidad Porque la gente Pues con tal De tener su pan Pues empiezan A hacer cosas ilícitas Inmigrar Te pidan a ir A otros países Inmigrar Y a otros países Dios tenga misericordia De verdad De Ecuador Y ojalá Puedan salir De todas estas situaciones Pronto y rápido Los machitos Quisiéramos A ver tus comentarios Ahí en la caja De comentarios Valga la redundancia ¿Qué opinas De todo esto Que está pasando? Escríbenos Que te vamos a leer Y por favor No olvides visitarnos En nuestras redes sociales Que van a aparecer Acá arriba O están en la descripción Y no siendo más Como siempre decimos Gracias ¡Salud! ¡Gracias!